El Salón de Belleza Unicef Heritage informa que estas son las promociones del mes de junio, alisados sin formol con el corte de regalo, corte y barba para caballeros y bonificaciones en bellezas de manos y pies. Ubicado en Gobernador Ruiz 2637, atienden de martes a sábado en horario corrido de 10.30 a 20 horas. ¡Gracias!